mis amigos aquí ustedes una continuación del tapado de coco que no me y nada estoy en el poder mostrar y estoy hirviendo la continuación de el tapado ahí está sufriéndose las aivas yuca zanahoria y plátano un poquito de pimienta sal de pimienta y consomé de pescado disculpen que como soy nueva en este asunto le vamos a poner las hojas de culantro quiero que me miren picar un ladito para que me miren en honor a todos los chefs a todos los chefs profesionales un saludito para la señora chulita ella ha sido mi inspiración mi maestra diría yo un saludito para ella y a todas sus amigas de ella también a sus seguidores yo todavía no tengo tengo dos días de haber abierto este canal el nervio me mata me quito la cabeza y aquí tratándole de hacerles el tapado de coco que les prometí ya se está sufriendo la jaiva con ajo y cebolla sal y pimienta cuando pueda les voy a editar bien estas cebollinas las vamos a poner después ok? de última me gusta fresco que quede crunchy crunchy ¿me entienden o no me entienden? ¿si? bueno ¿cómo se llama? como les dije aquí está la yuca le piqué una yuca de estas frescas y una zanahoria vamos a meter al fresh le vamos a poner el pescadito ¿ok? con los camarones ya lo lavé a mi me gusta rasparle aquí esto negrito para que miren para que no tenga impure negro ¿ok? prieto ahí se ven que derrama y miren más pues Vamos a cambiar de lugar. Tengo mi phone y quiero que miren cómo en verdad le he hecho el coco, ¿ok? Saludos, saludos. Aquí le habla la señora. La señora chulita le voy a decir. La señora Arrué de Innovaciones Arrué TV. Quiero que miren. Quita la olla. Hola. Hola, quiero que vean lo que le voy a echar, por eso. Le voy a echar de esto. Dos. Estas son goya. Y el cilantro y la cebolla cambray de último, ¿ok? Fresco. Aquí estoy echándole el coco de esta lapa. No necesariamente tienen que fijarse en la marca, ¿ok? Le he hecho poca agua para que... Ahí voy viendo si le necesita más agua o no, porque es para lavar la lata. ¿Ok? Le he hecho botar. Agua tibia, chicos. Espero que les guste. Si ustedes porque le ven el coco van a decir. ¡Ay! No me gusta esa cosa. ¡Pruébenla! ¿Ok? Lleva... Todos... Los ingredientes que comemos nosotros los latinos. Vamos a menear. ¡Look! Dice la gabacha. ¡Look! ¡Look at this! ¡Look at this! Quiere decir... Miren acá. ¿Ok? Miren esto. Vamos a... ¡Testing! ¡Oh, oh! Más cubito. Más cubito, más cubito, más cubito. No tengo cubito, ya no tengo. ¡Ay! Ya no tengo cubito. ¡Ah! Aquí está. Consume de este, de camarón. ¿Ok? Al gusto. A lo que ustedes están teniendo. Algunos les gusta mucho, algunos poco, algunos salados, algunos simples. ¿Ok? Vamos a otra vez. A rectificar el sabor. Vamos a ir con esto. Me falta sal. Me falta sal. Un poquito más de agua. Agua calientita, ¿qué? Vamos a echar ya el cebollín. Y de último le voy a poner también el cilantro. La cebolla cambray, que les dije. Yo la conozco como cebollina. Le voy a ver tallos verdes. Y bueno, aquí me despido, la señora Rue, deseando de que se me cuiden todos mis amigos y que se suscriban al canal Innovaciones Rue TV. ¿Ok? Pues, puchan la campanita y se suscriben. Si que están aburriditos ahí, nomás, miren ahí a la señora Rue. Mi nombre es Sonia. Se me cuida. Bendiciones. Bye, bye.